Consejo muy sencillo para estudiar menos tiempo y aprobar todos tus exámenes. Un error que hacen casi todos los estudiantes es leer una y otra vez aquello que tienen que preparar para el examen. Sin embargo, hay una estrategia mucho mejor, que es la de exponer aquello que estás aprendiendo como si dieras clase a otra persona. A esto se le llama la técnica Feynman y funciona muy bien para evitar la curva del olvido. Es decir, que al poco tiempo olvides todo aquello que has estudiado. Espero que este consejo te sirva y tengas suerte en tu próximo examen.